Muy buenos ciudadanos, hoy un Preguntas y Respuestas para todos vosotros. Chicos, relajaos, estáis en vuestra casa, bienvenidos a El Hangar. Muy buenos ciudadanos, hoy estamos aquí y vamos a hablar de las preguntas y respuestas de la Cúter. Para que sea más fácil todo esto, he pasado a traducir la página directamente con el traductor y vamos a entrar directamente a ello. A ver, Cúter, ¿cómo se compara la armadura de la Cúter con otras naves comparadas con su clase? Bueno, pues en comparación con otras naves de su clase, es relativamente tanky, es decir, tiene un poquito más de armadura para compensar sus escudos inferiores a la media. Esto se logra en parte a través de su armadura y en parte porque la estructura base es más fuerte. Claro, al ser un ladrillo es más difícil perder piezas. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta nave en frente a otras naves de inicio? Bueno, pues básicamente dice que, aparte de la ligera ventaja de la armadura que hemos mencionado hace un segundo, la Cúter tiene un interior completo, 4 SCUs de carga y generosos tanques de combustible cuántico e hidrógeno. Pero está mal. ¿Cómo se maneja esta nave en cuanto a su maniobrabilidad? Bueno, pues para su tamaño es relativamente rápida en línea recta, un clásico en Drake. Pero es, en cuanto a los propulsores de maniobra, son un poquito más pequeños y no son tan buenos. Lo que no le permite cambiar la velocidad de... O sea, no le permite cambiar de orientación en velocidades particularmente altas. Vale, ¿qué más? ¿El Cúter tiene un collar de acoplamiento? No, no lo tiene. ¿O no lo ves que no lo tiene? ¿A qué pregunta eso? Dice... ¿Veis que la Cúter ha sido utilizada como un estibador, ¿no? Para llevar de un lado para otro, para las naves en las que encaja, en la forma que la Piscis sirve a la Carrack? Vale. Dicen, la Cúter es probablemente una nave demasiado grande para encontrar un uso en esa categoría. Vale, aquí el desay de esto sería la... Una nave... Lo que son la Piscis, una nave Snoop, ¿no? Vale, en la traducción rara esto que me he hecho. Sin embargo, es una nave mucho más grande y pesada que nuestras más típicas, ¿no? Que las otras esenas más típicas, ¿no? Por lo que sería un poco más lenta y más costosa de combustible. Sin embargo, tiene la ventaja de poder transportar más que solo personas. Vale, no han dicho nada al concreto, pero en general el resumen es que es una nave ligeramente grande para ser una nave Snoop. ¿En qué naves cabe la Cúter? Bueno, pues en la actualidad solo en la 890 Jump. Sin embargo, al estar clasificada como una nave XS de tamaño 2, cualquier otra nave en el futuro que tenga un hangar de ese tamaño, pues podría acomodarla. Por ejemplo, la Odyssey o el tope de puerta, la nave esta de Anvil también, que va a servir para transportar naves, pues ahí debería poder ir perfectamente. ¿Puede la Cúter transportar vehículos terrestres? Dice, bueno, no es parte de su diseño inicial. Te lo dejan ahí claro. Y como tal, oficialmente no hay ninguna compatible. Sin embargo, puedes encontrar que hay algunos de los vehículos más pequeños que actualmente encajan. Como por ejemplo, la Mule, la Mule y también el Greycat STV. Es decir, el cochecito de juguete. ¿Está la cabina separada del área de carga para evitar ventilación? ¿O todo esto se considera un área para fines de soporte vital? Dice, no. La Cúter se divide en tres áreas diferentes. La zona de la cabina, la zona de habitabilidad y la zona trasera. Lo que es el cuarto de baño se considera parte de la zona de habitabilidad para este propósito. Así que si hay alguien encerrado en el cuarto de baño y quieres purgar la zona de la habitabilidad, pues que sepas que el que esté ahí se va a quedar sin oxígeno. Vale, ¿cómo son las comodidades de la vida de la Cúter? Vale, pues probablemente la mejor manera de decirlo es barebones. No sé cómo es la traducción. Dice, básicamente tienes una cama con tu propia luz de lectura. Ojito. Por favor. Drake, qué pijadas me traes. Un módulo de baño. También hay un poco de espacio de estanterías para poner cosas y un armario de especie de almacenamiento personal. ¿Qué armas pueden caber en el casillero de armas? Dice, el casillo de armas tiene espacio para dos pistolas o armas largas, rifles, escopetas o LMGs. Un arma especial, como un lanzacohetes o una pistola de rail. Y una multirremita. Creo que dije en el Naves Express que eran dos, ¿vale? Pues una, según esto. En cuanto al combate, ¿dónde se supone que encaja la Cúter? En el esquema general de las cosas. Dice, bueno, es bastante bajo en el ranking de combate. No es una nave de entrada en el combate. Por ninguna métrica y nada de esto lo dice, ¿no? O sea, tendrías dificultades contra cualquier cosa centrada en el combate. Como por ejemplo una Arrow o una Gladius. Pero se mantendrá firme contra otras naves iniciales. ¿Cómo se compara la firma de la Cúter con otras naves de arranque cuando se escanea? O sea, con otras naves de inicio. Bueno, pues tienes una sección transversal ligeramente más grande que las otras de las naves. Debido a que es más grande, ¿no? En cuanto al IR, entonces al infrarrojos y al electromagnéticos serían muy similares. Ya que tienen el mismo tamaño de componentes, variedad, etc. ¿Puede el piloto controlar la iluminación externa? Pues solo el faro delantero, ¿no? Como cualquier nave. ¿Las puertas de los misiles tienen espacio libre para abrirse cuando el Cúter está aterrizado? Se puede hacer. Pero recomiendan no intentar lanzar misiles mientras estás aterrizado. Y con esto, damas y caballeros, terminamos estas preguntas y respuestas de la Cúter. Que están, bueno, pues está interesante. Ya sabéis, los tenemos ahí memorizados para cualquier visita en el futuro. Chicos, un saludo. Chao. 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 Chao.